Abre ahí metemos el bicho esto. Abre, a ver, no me cago. Llevo a ser activo. Abre, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver. Y, a ver, a ver. Y, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Que también me llamó. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no.